El primer aspecto es la importancia de tener las herramientas que tenemos dentro de nuestro ordenamiento como Sistema Nacional Integrado de Salud, de contar con el Fondo Nacional de Recursos, que allá está su directora, la contadora Porcelli, de contar con una continuidad de las políticas que son buenas. Está aquí el ex subsecretario de Salud Pública, el profesor Leonel Brioso, y los que hoy también continúan el camino y los que seguirán continuando el camino de las políticas beneficiarios para la población. Porque en definitiva, esa es la historia, es contribuir con un granito de arena y seguir haciéndolo. Y en ese sentido, no solo las autoridades actuales de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que además, es bueno recordarlo, fueron grandes investigadores que fueron los que introdujeron el monitoreo fetal a nivel mundial. Y tal es así que se le llama UM, Unidad Montevideo, a la medición de esos latidos fetales con cada contracción. Y esos grandes investigadores que hubieran merecido quizás un Nobel en su tiempo por ese maravilloso descubrimiento, hoy tienen y son reconocidos como esa Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, de la cual están aquí exintegrantes y fundadores de la Fundación, como la señora Graciela Rompane de Pacheco, Coche Inciarte, También estoy mirando a Roberto Canesa, que fue uno de los pioneros de la introducción de la ecografía infantil y fetal en nuestro país. El otro día me comentaba cómo había sido su historia realmente muy tremenda, bien cosas a la uruguaya. Y vuelvo a pensar en aquel mensaje de qué no se debe decir. Que cada uno tiene su cordillera. Tiene que tener su cordillera. Y estos padres que hoy nos acompañan y que hablaban en el video tuvieron que ascender esa cordillera. Y como neurólogo les puedo asegurar que no es ninguna afección fácil el tener una espina bífida, también conocida como mielomeningocele, por los trastornos que se detallaron antes. Es decir, que este tipo de avances tienen que ser apoyados, tienen que ser una política de Estado y tenemos que seguir avanzando porque la medicina no se detiene y la humanidad tampoco. Muchas gracias. Esto de hoy, un verdadero orgullo, un verdadero agradecimiento a la participación, Álvarez Caldeiro Barcia, y como hoy decía Rizel, estas ideas locas que se empiezan a plasmar y se empiezan a llevar adelante, ¿para qué? Para apostar a la vida y a la vida de todos los uruguayos. Y todo esto lo podemos hacer en conjunto. Como la administración de los servicios de salud del Estado, una institución hermosa, grande y que estamos uniendo a nivel de todo el país y que trabajamos en conjunto con los demás prestadores de salud y así tiene que ser y tenemos que seguir aumentando, que trabajamos con las fundaciones que nos dan una mano muy grande para poder llevar adelante este tipo de proyectos y que trabajamos con la Facultad de Medicina, con las catedras. Las catedras, en este caso acá, de ginecología, de neonatología, de pediatría, en la cual somos una unión. Más que una unión, somos como un matrimonio que no nos podemos separar ni disolver porque tenemos que avanzar hacia este tipo de proyectos. Estos proyectos que hoy se pueden realizar gracias a una enorme donación de más de 200.000 dólares, 200.000 dólares que permitió comprar el fetoscopio, se puede llevar adelante porque tenemos el personal para hacerlo, tenemos excelentes métodos diagnósticos dirigidos por la doctora Bianchi. Hay una evolución muy grande, pero que ahora los que trabajamos en la Administración de Salud tenemos y nos deja el compromiso y trabajar para que esto quede en el hospital buscando la financiación correspondiente para poder formar la estructura correspondiente para que la facultad pueda avanzar y esto va a lograr que 35 uruguayos, y me debo quedar corto porque en realidad hablamos de espina bífida, pero si uno de cada 1.035 nacimientos en el hospital Pereira Rosel, 5.500, tenemos ya 35 pacientes uruguayos que tenemos que darle tratamiento. Uruguayos, no solo pacientes de ACE, porque esto, la oportunidad para toda la población y lo más lindo, sin importar el nivel de ingreso económico de los padres. Este es un servicio que el Uruguay lo tiene que brindar, la salud es un derecho de toda la población y el Estado tiene la obligación de brindarla. Y en estos momentos nosotros ahora tenemos, y sé que lo vamos a trabajar, ya iremos a pelear para los presupuestos y todo, pero tenemos que pelearlo y junto con el Fondo Nacional de Recursos que nos va a tener que dar una mano, ya estamos formando el equipo de trabajo, ¿para qué? Para ir y para formar la estructura para que se nos quede este centro, orgullo, 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 orgullo nacional, se nos quede dentro del hospital. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a los profesores, tanto de Brasil como de Argentina, que nos dan una mano, mostrando esta unión latinoamericana que tenemos que tener para el desarrollo de nuestra población. Gracias a todos por la colaboración y siempre las órdenes desde el directorio. Hoy dijiste autoridades, somos todos compañeros de trabajo ahora. En los de ACE somos compañeros. Para nosotros este día, como decía nuestra directora, inédito para Uruguay, dar este paso de la creación de un centro de cirugía fetal, referencia para todo el país. Yo quiero empezar a agradecerle a todos nuestros colegas internacionales, a los profesores que además están conectados en la red, el profesor Gregorio presente, Renato Sá, que vienen todos a ayudarnos a hacer este sueño realidad, acompañarnos y educarnos en esta cirugía fetal, ya que ellos son pioneros en su país. Y han venido y van a venir este viernes nuevamente para apoyarnos en la tercera cirugía. Gracias. Tenemos al profesor Renato Sá, que está ahí presente en el webinar. Agradecer a todos, al profesor Maguá, también en la Academia Latinoamericana de Brasil, que siempre nos están apoyando desde el punto de vista académico. Y un especial afecto también al profesor, y apoyo y agradecimiento al profesor Mario Palermo, de Argentina. Mario Palermo ya es uno más de esta casa, porque Mario fue cuando en el año 20 empezaba esta pandemia y nosotros no podíamos hacer que estas madres crucen el charco argentina a operarse. Ellos, él nos apoyó porque es el gran especialista en cirugía láser de embarazos gemelares para poder iniciar nuestras primeras cinco cirugías de embarazos gemelares acá en nuestro país con cirugía láser. Y era el doctor Palermo que nos estaba permanentemente acompañándose y apuntalando. Él es el director de la red latinoamericana de cirugía fetal. Todo una red a la cual hoy el grupo de Brasil, de cirujanos de Brasil, Argentina, todos en conjunto han posicionado a Uruguay en el mapa de la cirugía fetal latinoamericana. Por lo tanto, un gran agradecimiento. Y por último, y no menor, a todos nuestros colegas, nuestros profesionales médicos y no médicos, jefes del blog de cirugía, enfermeras circulantes y aquellos que su trabajo muchas veces no es visible, pero que están siempre permanente con un compromiso, acompañándonos para que esta realidad que hicimos de las dos primeras cirugías fetales en el mes de diciembre se hicieran realidad. Y ahora, lo mismo con la tercera que se realizará el viernes próximo. Y acá presente también tenemos a los padres, que agradecerles que han confiado en nosotros cuando les planteamos de realizar la primera cirugía fetal y que hoy ya tienen su hijo en sus brazos. Como ustedes ven, el centro de cirugía fetal, con todo este apoyo internacional de nuestros maestros brasileros, de los argentinos, que nos están apoyando porque Brasil fue pionero en la técnica de fetología, en la realización de la cirugía de mielo-meningocele, presente, esto ha sido posible y es una realidad hoy en Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que tenemos un gran compromiso por delante, pero bueno, estamos acostumbrados a los compromisos, a la capacitación de nuestros técnicos y poder mejorar y seguir dando todo lo mejor de nosotros para que estas madres y estos niños puedan tener la mejor calidad de vida.